¡Exaltemos todo! ¡Al patria con amor! ¡Raza de valientes! ¡Adorada por el sol! ¡Somos en el cauca! ¡Y en Colombia mi país! ¡Fuerza del progreso! ¡Con el rostro al porvenir! ¡Somos un suelo privilegiado! ¡Ríos que cruzan la región! ¡Hermosos valles! ¡Hambrias mesetas! ¡Y la montaña en su esplendor! ¡En sus mujeres brilla la luz divina del amor! ¡Por tantas maravillas grito patiano soy! ¡Exaltemos todo! ¡Al patria con amor! ¡Raza de valientes! ¡Adorada por el sol! ¡Somos en el cauca! ¡Y en Colombia mi país! ¡Fuerza del progreso! ¡Fuerza del progreso! ¡Alzando la frente! ¡Con voluntad y decisión! ¡Alzando la frente! ¡Grito patiano soy! Gracias. Gracias.